El ver lo que opinan los demás, el ver cómo nos ven los demás, el ver qué podemos aportar al Estado, sobre todo para ayudarle a que los proyectos funcionen, qué necesidades tienen los bancos, qué necesidades tenemos las constructoras o las funcionarias, qué necesidades tenemos los fondos de inversión, hace que podamos mejorar, podamos mejorar porque entre todos somos capaces de llevar esto adelante. Entonces creo que estas reuniones son muy importantes porque todos los actores tienen relevancia, las reuniones son súper interesantes y la verdad es que deberíamos seguir haciendo esto de volver a hacer lo presencial. Mucho más interesante todavía porque es más fácil cambiar puntos de vista. Muy buenas y muy positivas.